Desarrolla el concepto, ¿qué es esto? A ver, es un personaje que tiene... que pone torretas. Pues... Jaime Ningen... De LOL. Claro, igual un pelito, un bigote, una barba, una gafa... Con todas las cosas que tiene para ponerle. Es que soy malísimo dibujando. ¡Come! Algo de coco. Ese es el único... Algo de coco. ¿Qué es lo que se llama? Muy bien. ¿Ves cómo es tan difícil? Y tú nos dices qué es lo que crees que va siendo. Vale. Omen. Ojo, que se ha repetido, ¿eh? Claro, es muy fácil de adivinar. ¿Pero el personaje te suena ya alguno? Sí, el personaje es que es su favorito de LOL. Entonces... O sea, pues ¿cuál es? Sí, sería Jinx. No tiene pelo. Está calvo. ¿Qué es eso, madre mía? ¿Qué es esto? Poseidón. ¿Quién? ¿Por qué? Ah, Fitz. Ahí está, Fitz. De nuevo está. Kirby. Te digo una cosa. Si esto es Kirby, pues bueno, o sea, enhorabuena por tu dibujo y enhorabuena por tu mente brillante.